La Selección Nacional dejó las prácticas en la grama sintética de la Federación Salvadoreña de Fútbol y pasó al Estadio Cuscatlán para el quinto entreno rumbo al juego contra Barbados. La novedad de este día fue la inclusión de los legionarios Nelson Bonilla y Arturo Álvarez para completar la lista de convocados, pero el entrenador Carlos de los Cobos decidió que siguiesen con la mayor los jugadores sub-20 Josué Rivera y Kevin Menjivar. La verdad que es un grupo que está bien unido, con muchas ganas de trabajar, de hacer un buen trabajo y la verdad que dejarlo todo en el campo. Tengo un aprecio con Carlos de los Cobos, que fue el primer técnico que me abrió las puertas a la Selección de El Salvador. Él fue el que me dio la oportunidad de vestir azul y blanco y la verdad que es algo bueno estar aquí y ayudar en lo que uno puede aportar. El jugador del Houston Dynamo llega a disputar los 90 minutos en la derrota de su equipo 4-1 contra el Seattle Saunders y habló de su estado de fútbol en una temporada de Major League Soccer que no ha sido la mejor en minutos de juego. Sí, bueno ha sido una temporada muy difícil para mí en lo personal, la verdad que no he tenido muchos minutos en mi equipo pero la verdad que el último partido contra el Seattle lo jugué todo el partido, lo jugué bien y la verdad que contento de poder estar en un mejor ritmo de lo que llegué la última vez aquí y solo queda trabajar y llegar de la mejor manera posible. Luego de hacer el calentamiento, los 24 jugadores del azul entrenaron a puertas cerradas trabajando en detalles tácticos que pueden mejorar con respecto al encuentro contra Monserrat del mes de septiembre. Pues ya tú lo dijiste, tuvimos bastantes ocasiones donde no las supimos aprovechar pero ahora están jugadores que no estaban en ese partido, estábamos con Arturo, con Nelson Bonilla, Denis Pineda también que está haciendo muy bien las cosas, esperando que en ese punto digamos que podamos meter toda la cantidad de goles que podamos y ganar el partido. De los Cobos realizó variantes con respecto al día anterior para el once de inicio. Henry Hernández en la portería, mantiene la defensa con Brian Tamacas, Alex Mendoza, Roberto Domínguez y Juan Barahona. Fabricio Alfaro fue variante en contención y más adelante Diego Coca. Y el segundo cambio fue Gilberto Baires en medio campo. En los extremos Oscar Seren y Denis Pineda. Y atacando Josué Rivera, que podría tomar su lugar Nelson Bonilla. El DT mexicano va haciendo pruebas para encontrar el mejor equipo titular posible. Son rápidos, tienen un estado físico diferente a nosotros, pero esperamos un equipo que nos venga a proponer así para encontrar nuestro juego. Estamos con nuestra afición, estamos obligados a ganar, a darle una alegría. Eso es lo que nos motiva a nosotros, estamos en nuestra cancha con nuestra gente. La Azul y Blanco tendrá una actividad este jueves por la mañana para continuar sus prácticas en horas vespertinas. En esta quinta práctica de la selección nacional, el entrenador Carlos de los Cobos ha afinado detalles en la parte técnico-táctica y lo ha hecho a puertas cerradas. Además de hacer variantes en el once titular para llegar finos al juego de este sábado a las ocho de la noche contra la selección de Barbados. En el monumental Estadio Cuscatlán y con imágenes de Elías Girón, informó para Fanáticos Plus, Milton Aparicio. Estadio Cuscatlán